Hola, muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Naida y bueno, estamos aquí otra vez en el reto de los 100 bebés. ¿Dónde vas tú, Naida? Ah, mira, ha venido tu hija. Ah, vale, y tú también. ¿Por qué tú vas con deportivos? Se ve que no te lo cambié bien, se me olvidaron. Bueno, no pasa nada. ¿Cómo vamos? Vamos, ¿vale? Estudar bastante bien. Madre mía, tú de higiene. Vale, es que tú te has ido a hacer footing. Habla con tu hija. Ah, sí, me gusta. Ya que el sonido fuera. A ver, ¿cómo vas tú? A ver, por cierto, vamos a ver, porque en el capítulo anterior nos quedamos. Uf, que tiene mucha empatía, pero control emocional. A ver. Se puede hacer aquí, conjugar. Aquí no creo que... Creo que también... Venga, un osito azul. Creo que con esto se podía hacer también el control emocional. Porque solamente te queda eso. A ver. ¿Puedes? Vas a jugar. Haces el control emocional. Jugar con emoción. Venga, sí. ¿Que juegues con emoción? ¿Por qué? ¿Por qué no me haces caso? Jugar con emoción. Vale, sí. Recoge el juego eterno. Quiero que juegues con emoción. Incluso más. Jugar con emoción. Y jugar con emoción. ¿Tú por qué te has guardado la tablet? Se puede saber. Deja la tablet. Ah, por cierto, ella tiene un diario. ¿Vas a expresar los sentimientos melancólicos? Hicimos el castillo. Ay, pobre. ¿Por qué? Muñeco enfermo. A pesar de haber puesto todo su empeño, nadie no ha podido curar la dolencia que sube este pobre muñeco. ¡Honda, mira! A ver. Por eso está triste. A ver, ¿tú cómo vas? Mira, son las tantas de la noche. ¿Esta quién es? Gabriela Caballo. Esta creo que la conocimos, ¿verdad? Y esta es vampira. Sí. Vamos a pedirle que se vaya. Mira, estoy aquí con mi familia. Ha venido mi hija. Vete. Vete que no pintase nada. Vale, de hecho, chicos, así ha habido un pequeño corte que se me ha ido. Por cierto, deciros una cosa. YouTube está muy mal últimamente y no notifica los vídeos. Vamos a ver, ¿vas a venir? ¿Qué haces ahí? Al final se ha ido. ¿Sabes qué te digo? Ven aquí, anda. Ven aquí. De hecho, te vas. No te va a transportarte aquí, no. Vas a darte tú un baño porque lo necesitas un poco porque estás incómoda. ¿Has escrito? ¿Ves a la seola? Madre mía, de cien hasta sueño. ¿Y tú? ¿Qué te pasa a ti? ¿Cuál con emoción? No. No charles con los amigos. Con los amigos no, con el hermano. Madre mía. Vas a hacer las necesidades. Úsalo. A ver, ¿dónde estás, Venus? Abregonzado. Si es que... Es que también tu hija. Termina tú ya. Ven aquí. Y... Tu hija, por favor, déjala que haga que si no se va a hacer encima. Vamos a ver. Úsalo. Está atravesando una fase. Un pelín mezquino. Bueno, si no pasa nada. Si ya... Ya se te va a pasar. Vamos... No. Iba a hacer abrir, no. Voy a darle yo que si no... Opciones. Abrir. Como si haya comido alguien la tarta... Hay dos. Vale. Esta. Aquí. Venga, por favor. Déjatelo. Y... Eh... Vamos a ver. No me digas que no puedo poner. Porque si no... Vamos a... Por favor. Mira. ¿Sabes qué te digo? Hazla otra vez de nuevo. Lo bien que me había salido. Venga, la negra. Va... Va a ser una cosa. Vais a comer vosotros. Porque si no... Porque si no... Llamar a comer... Algunos se van a morir de hambre. Y tampoco es cuestión. Así que... Mientras tu madre está haciendo eso... Venga, te voy a... Mira, se va nuestra hija. Si es que tú también estás fatal. Venga. Duerme un poquito. Creo que vas a ser el primero. No sé. Depende. Bueno, chicos. Cuando esté todo listo... Estamos otra vez. Así que esperad un momentito. ¿Vale? Chicos y chicas. Ya estamos. Venga, que Gabriela... Va a ser la que sople primero. Tú... Te haces el selfie. Muy bien. Como se nota... Que vas para el lado de la estrencia. Celebrando... Vale, y seguidamente... Ahora que cumples... Vale, vas a crecer. Vas a ser guasona. Y vas a ser... Venga. Alegre mismo. De acuerdo. Por favor. Juan Velas de cumpleaños. A ninguno le gusta su madre. Eso que ha sido. Venga, va. Ponlo. Y... Atravesando una fase. ¿Qué fase? Nada. Ven aquí. Y pide un deseo. Por favor. Y ahora te dejo ir a la sede. Y ahora te dejo lo que quieras. Venga, va. Están ahí todos. El hermano pequeño está ahí. Por favor. Ven aquí también. Que está tu... Tu hermano cumpliendo años. Venga. Dale. Sopla. Sopla fuerte. Termina de soplar. Y crepe. Vale. Tú vas a ser melancólico. Porque sí. Vale. Y mirad. Vamos a hacer ya todos que crezcan. Porque están todos bastante bien. Así que vas a ser tú. Pide un deseo. Y no te vayas a dormir. Que te vengas aquí a pedir también un deseo. Y tú también, cariño. Ven aquí. Todos crecen. Muy bien. Esto me encanta. Venga, va. Sopla. Sopla fuerte. Venga, chicos. Venga. Termina de crecer. Uy. Se ha hecho el arguiducho. Mira. Tú vas a ser también familiar. Sopla padre. Vas a ser una gran familia. Vas a ser creativo. Madre mía. Cómo más... ¡Uf! Combate y todo. Bueno, mira. ¿Te puedo cambiar el atuendo? A ver, no. A ver. Que no me lo fastidie nadie ahora. Por favor. Coloca tú. Que nadie me coja, eh. Que nadie me coja. Parece que no le gusta. Y tú ven aquí. Y pide un deseo. Ninguno le gusta a su madre. Pero si su madre es la que lo ha criado. Yo no me lo explico. ¿Quieres? ¿Por qué es vampira? Madre mía. Están destrozados. Aquí viene. Aquí viene. Venga, por favor. Vento aquí. Ahí. Y este momento lo quiero capturar. Ya que es el de la pequeña. Sopla. Bien. Que se va a hacer mayor. Uy, 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 uy. Qué pelos. Adolescencia. Así que vas a ser de familia. Romántica total. O alma gemela. Ay, no sé qué ponerle. Mira. Vamos a hacerla romántica total. Ella es creativa. Recordarlo. Y como es romántica. Y como es romántica. A ver qué rasgos hay más. Creo. Mirad. Uy, ¿dónde está aquí? La voy a poner romántica. Y en el siguiente rasgo ya lo veremos. Madre mía. Hay que hacerle un poquito de retoque. Bueno, creo que ahora sí que lo vamos a dejar por aquí. Ya han crecido todos. Vamos a hacerlos. Madre mía. Están muy fuera todos. Coge ración. Vamos a hacer lo que se pongan bien. Y ya en el siguiente episodio veremos a ver qué va a ocurrir. Porque recordar que Nadia ya es adolescente. ¿Dónde vas? Madre mía, qué pintas tiene. ¿Qué vas a hacer? Echaste una siesta. Tienes tu cama y te vas a echar una siesta. Muy bien. Por favor, duerme ahí. Y ahora sí que sí vamos a despedir el capítulo. Recordar que abajo tengo el Twitter y tengo mi Instagram. Me podéis poner en los comentarios. Podéis también ponerme nombres para los futuros bebés de Nadia. Ya le queda muy poquito. Y ahora sí que sí. ¿Por qué? Si se llevan súper bien. Los dos hermanos. ¿Por qué esto? Madre mía, chicos. Bueno, vamos a dejar el capítulo con esta pelea inesperada. Así que yo me despido de todos vosotros con un chao, chao. Madre mía, disfríe. Jin. Vinicこの combina para los frut regulators.